Preparado, respiración profunda, al estilo CR7. Villatovic le quiere aguar la fiesta. Se prepara Cristiano, ready, se... ¡Gol! ¡Gol! Dilan Nasser, se rompe el hielo en 39 minutos. Arriba Cristiano, rasante el tiro. Venciendo al golero balcánico. Y ahora suma tres puntos al Nasser en su visita a la FA ante el Al-Adala. Un penal claro. Llega de forma implacable Cristiano Ronaldo. A meterla, ustedes van a ver con esta imagen, ¿dónde? Allá, abajo, al rincón. Imposible. A la unión de la malla lateral con la malla de fondo. Es imposible para un guardameta, para un Mila Millatovic, que intuye, que adivina hacia dónde va la pelota, que se estira incluso, pero que no llega. Ojo con Taliska, que abre la pelota para Cristiano. Y Cristiano se arma, desenfunde y le puede pegar. Cristiano para la zurda. ¡Abrazo! ¡Gol! 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 Del Al-Nasser golea, gusta y se saborea con la zurda de CR7. El bicho llegando al show para marcar el segundo doblete y a 11 goles en la liga. Y lo gana el Al-Nasser ante el Al-Adala. Historia sentenciada en 20 minutos de segundo tiempo. Vuelve a participar Taliska, que arranca la jugada, que limpia hacia la posición de Cristiano Ronaldo ante un rival muy frágil, muy débil en el aspecto defensivo. Apenas le sale a Arif, recientemente ingresado, con una endeblez tremenda. Cristiano Ronaldo cambia de ritmo y mete el remate cruzado para su doblete. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, güí! ¡Canta Losefe Minardo! ¡Gol! Hola, 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 hola Mira, tira la puerta, tira la puerta, tira la puerta, se mete a quien insulta, se dice a quien tira la puerta Colazo, colazo de cristiano rato, saco bello, trahuare Colazo, colazo, perro, colazo, colazo, perro Perro, 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 golazo se lo pongo ahora, doble de bicho. Buteur, avec le suuu. L'a entendu du public, dixième but de la saison, El Nacer qui marque Asor. Un peu le Cristiano Ronaldo, Cristiano, qui va aller sur son pied gauche. Cristiano Ronaldo ! ¡Oh! ¡Oui, CR7 te va encore! ¡Oui, CR7 es la! ¡Oui, CR7 es grande! ¡3-0 por Al Nacer! ¡Il a encore son coup de rang! ¡Il a encore son coup d'accélération! ¡On le voit, cette prise de balle! ¡Il va aller sur son gauche! ¡Y la frappe causée! ¡Cristiano Ronaldo, autorizado pelo árbitro, caminhou, bateu! ¡Gol! ¡Dual Nacer! ¡Cristiano Ronaldo de penalti! ¡A chegada é boa! CR7 dominou, pedalou, foi para dentro, bateu! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dele! ¡Gol de Cristiano Ronaldo para o Al Nacer! ¡Vai a tentar parar o Português! ¡Vai a tentar parar o Português! ¡A habitualmente muito eficaz! ¡Ai bem, Cristiano! ¡Bateu! ¡Está feito! ¡1-0 para o Al Nacer! ¡1-0 para o Al Nacer! ¡Décimo golo de Cristiano! ¡A habitual celebração do Português! ¡A deixar ao rubro os adeptos do Al Nacer! ¡Presentes aqui em grande número em Alhasa! ¡Português a fazer o seu décimo golo na competição! ¡No há mais adjetivos para descrever! ¡Posições! ¡Número 78! ¡Lajami é originalmente um defesa central! ¡Ramato de Cristiano! ¡E está feito! ¡Está feito o segundo de Cristiano! ¡O terceiro do Al Nacer! ¡Desta vez! ¡A segunda opção de celebração pelo Português! ¡Mas aí está feito! ¡Mais um golo para Cristiano! ¡O décimo primeiro! ¡Este de pé esquerdo! ¡Invadiu ali a área do Adalá! ¡E desferiu um remate! ¡Tal como há pouco o Talisca! ¡Também este creio que foi à malha lateral! ¡Ahí está Cristiano Ronaldo! ¡A ter algum espaço! ¡A arrancar ali! ¡A deixar o defesa para trás! ¡E a desferir o remate para a malha lateral! ¡Pela parte de dentro obviamente da baliza! ¡Remate forte e colocado! ¡A bater ali Miatovic! ¡Ahí está!